Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que hagamos un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al ritmo general de la canción va a ser así. ¡Suscríbete al canal! Y nos quedaría así. ¡Suscríbete al canal! Y ahora, para practicarlo, vamos a tocarlo lento sobre la canción. Comparte el video y suscríbete al canal para que más gente nos conozca y podamos crear más contenido. Una vez más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!